Música Mi nombre es Alejandro Rego, vengo del municipio de Armenia, vengo al taller de cine en las alturas, se llama cine en las alturas porque va relacionado o va enfocado a las veredas del municipio de Salento como principalmente a las cuales no es tan asequible el cine o es difícil que llegue a sus sitios. Espero llevarme muy buenos conocimientos del taller y pasarla bien, aprender y poder llegar a las metas, cumplir los objetivos que se tienen previstos para el taller. Música Entonces pues nada, es como para compartir con ustedes lo que es el mundo de las aves, el mundo del aviturismo, en esa región se ha fortalecido mucho. En los últimos años han estado descubriendo alrededor de 2.2 especies de aves por mes. Música 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 Música